El día de hoy, con un fin como un hijo de más de 10 de diciembre, que le denigamos con el abogado de Colombia. El cual es un gran obreo de la República del Estado, el señor Diego, que se entiende con los tres, que la coño de los tres, la coño de los tres, la coño de los tres, la coño de la vida. El grano, la parte de la coño de los dos, el señor Diego, el reto del segundo año, que la mano de los tres, la coño de los tres, el pecado de la coño de los tres, la coño de los tres, ¡Gracias!